Grande cámara putazo Estamos del mismo torno, subete un poquito No se me ven las tetas aquí, no se me ve el pezón Subete un poquito Ay, no se ve Britney, quita el... Subete un poquito, estoy diciendo No, eso va atrás de la computadora Se ve horrible ahí Esto está sucio, esto quedó pegastoso la vez pasada No se nota, no se nota, ya no lo ven Ellos saben que eso es el esfuerzo pudo de nosotras Madre, estás peli negra Y sin pelo también, calvo, me estoy quedando calva No, claro que no ¿Cómo se dice? Hace así, para que te vean el pelo Suena aquí la canción De la Rosa Guadalupe No, 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 no Tonight I see you Ah, tonight I see you Ah, pero muevela con las manos Con las manos No, no, no sirve a mis manos No, mentira, ahora tampoco me mueve el pelo, esto está así, eso Ay, me pone pantene Así al lado, como si yo fuera a celeste ¿Pero por qué pantene? No, pero pantene porque yo estoy haciendo aquí como si yo fuera, ¿sabes? Te ves linda, quedaste linda Gracias, me corté el pelo Me corto el pelo y me lo pinté de negro Porque agarras forma Porque saben que Neyser, Neyser en realidad es rubia O sea, no tan rubia Yo voy a decir mierda, ¿cuál? No lo voy a dejar mal, me voy a caer que ya para escucharlo Yo no soy rubia, él tenía el pelo castaño Castaño, castaño O sea, el negro no es su color natural No, obvio Sabes que hay muy pocas personas que el negro es el color natural Sí, el castaño Yo creo que ese color no existe Sí existe, pero es muy pocas negras Negro, negro sabache Claro que sí, lo he visto cuando compras los colores Que está el color ahí de bolas que existe Esa es una falta de color No, pero el color en el cabello, creo que el color negro no existe Sí existe, pero es muy raro Igual que los ojos negros Es muy raro El color negro de la pupila Tú nunca has visto un ojo totalmente negro Se está drogado, marico No, si lo ves totalmente negro Se ve raro Corre Se te besa una pepa Se te pone una pepa Corre, porque ese jebo, ese jebo Necesita un exorcismo Marico, la pepa negra completa Yo no lo he visto nunca en mi vida O sea, el circulito No, no, no Sabes que está la iris Que no es una profesora de matemática Está iris, que es el chiquitico Creo que la iris es el chiquitico La iris No, el iris es la iris ¿Qué género es iris? Es nominario El iris o la iris Es un circulito Que es este chiquitico Y luego está el grandote El grande es el que yo te digo Que no puede ser completamente negro Porque si ya el iris es negro Imagínate negro con negro Sí, es como los perritos Sería raro Hay perritos que tienen los ojos así Sí El iris es lo que tiene el color Ah, lo grande Ay, lo chiquito es la papila Comentan de qué color tienen sus ojos Sí, yo creo que nuestros Totoners Tienen los ojos así como nosotros Sí Lindos Sí, claro Vamos a empezar Dale, uno, dos y... Lead, uno, dos Ají Algo Jiaci Y Asia Es jasi Es neisep Es jasi Es neisep Es neisep Y Britney ¡Ehhh! Ihre Britney Ay, Totonina y todo mi tipo Que no lo presentamos, siempre lo presentamos En nuestras nuevas tazas Ay, por cierto, la gente nos está diciendo Mire la taza, véndeme la taza, véndeme la Lo que pasa es que esto fue un regalo ¿Verdad? Pero si les gustó tanto Son aquí Israel a las dos tazas Si les gustó tanto, podemos mandar A hacer más tazas, podemos rifar una Y otras venderlas para que ustedes las tengan Alguien en el episodio pasado en el chat Puso que la Totomerch ¿Quién sabe? Entonces, estamos trabajando en eso, Madre Y otra persona en Twitter, yo una vez ¿Dónde está el tetachot? Lo lavé porque tenía ronde, cuando vino rolando hace como dos semanas Imagínense, qué cochina El tetachot ahorita está de baja, porque está lleno de ron Somos unas cochinas El tetachot, una vez yo subo una foto Cuando me la chama me lo regaló, yo hice una foto en Twitter Y un carajo me comentó Las tetazas, yo marico, yo me cagué de la risa Y tenemos que hacer una Una taza que diga tetaza Que sea rosada, yo voto por todo lo que sea rosado Y ponemos el user del creador abajo Informen que ya hay merch Sí Ah, hay merch, bueno, hay merch Pero es exclusivo para el show Para el show de Valencia que le hicieron En el show de Valencia Los vamos a mostrar por acá Esto no es definitivo Lo hicimos para este show Si les gusta, nos pueden decir Mira Neyser Sí, mira Neyser No, pero si les gusta Nosotros podemos poner algunas aquí Para ver Sí, estamos trabajando en eso No lo hemos lanzado así un solo coñazo Porque esto de verdad queremos que sea algo lindo Que sea algo que es de buena calidad Y que les vaya a gustar Exacto Y además vamos a tener un integrante o integranta Nueva en el equipo Ay, sí El community La community Ay, yo pensaba Mierda, que madre Ustedes si nos siguen en nuestras redes sociales Seguro vieron que estamos buscando community manager Para el día sin eso No podemos, no podemos Seguramente ya tenemos para este episodio Oño, ojalá Y les recordamos algo Que tenemos show en Maracaibo El 8 de abril En Dubar Aquí abajo van a encontrar el enlace Para que compren sus entradas Y para que nos vamos a llamar a la resta Sí, que falta poquito y vayan Porque yo en la semana siguiente cumplo año Entonces regaleme de cumpleaños Verlos ustedes, ver eso full Y compartir con ustedes Que estoy muy feliz otra vez Porque los shows se están agotando Y nuestra productora nos dijo Una guarda Ustedes de verdad deberían sentirse afortunados De que la gente compre sus entradas Y estamos súper agradecidos Agradecidos con ustedes Que compren nuestras entradas Y por cierto Ya al fin hay fecha de Caracas Ay, tenemos fecha Yo siempre he querido presentarme aquí Me da un poco de miedo así Un show, un show Pero tú tienes tu rato presentándote No, pero con un show Es algo como Sabes, hace rato que no se presenta un show De Yassie Neisser Digo yo Hace rato que no se hace La última que escuché fue entregrados De Atoque Esos que hacían ahí Ya no lo hacen Tipo de un podcast en vivo Exacto Un podcast en vivo Y tenemos fecha para el 4 de mayo En Bispa Alta mira Para que vean Acá abajo le vamos a dejar el link Donde pueden comprar las entradas O también las puedes encontrar Directamente En el O sea, en el chat de Bispa Te metes Ay, mira tal Yo quiero ella Si no, que uno No, yo quiero que O sea, la escribes por Instagram Exacto Y ya tú puedes comprar tus entradas Y verlo Si, acá vas a encontrar Todos nuestros enlaces Y también recuerden que estamos en Anchor Por si nos quieren escuchar No, no les gusta ver Y van a encontrar nuestro BuyMeACoffee Por si nos quieren donar Para seguir girando por el país Ustedes saben que uno necesita presupuesto Si, yo creo que hay que dejar BuyMeACoffee Y crear coffee Ajá Que es distinto Porque BuyMeACoffee Ya no acepta PayPal No sé Intenten pagarnos A ver cuál cae Háganos un pago Imagínate El pago móvil Y anoten ahí pues Producción ¿Cómo estás? Verga bien Me corté el pene Si Producción Parece una chica Ah, yo subí una foto de producción En Yasin Ayser En las historias Sí, Mar Yo subí a verte Síganos en Las cuentas de Yasin Ayser Ahorita van a estar más activas Sí, vamos a estar más activos Vamos a darles más contenido Porque la verdad Que en Aguara a veces Ustedes saben que Ahora esto ya es nuestro trabajo Entonces estamos full metidos En este proyecto Y de verdad Poniéndole el corazón Y que hicimos ayer Ayer En estos días Fuimos a ver Marico Sí Nos encanta Sí La verdad es que Íbamos a la embajada británica A pedir asilo Pero casualmente Estaban pasando unas películas De gays Y nos quedamos viendo Y miren que aquí hay cotufas No sé qué Y nos recibió el embajador En su casa ¿Qué rechera que no? De hecho se agarra cotufas Yo en todas las películas Y yo Maldita sea la cotufa No la agarra Y había cotufas Había Marico El embajador Tiene una casa muy lenta Tiene un gato Marico Tiene un gato Tiene un gato bellísimo Y había gente linda Hablando de derechos humanos Y esas cosas que no tenían Sí, la verdad fue que Nos invitaron a ver Unos cortos Con que temática LGBT Que se llama Five Films No sé qué For Freedom Five Films For Freedom Pero Estaban disponibles Hasta la semana pasada Por eso no les dejamos Enlace aquí abajo Pero estaban muy lindos Eran de temáticas que sí Homosexuales Lesbianas Mujeres trans Hombres trans Creo que había uno De un no binario Una persona no binaria Sí La de ICE Y de verdad es lindo Porque O sea Son temas que te tocan Sí, esos son temas Que para Yo sé que nosotros Tenemos también Público heterosexual Pero hay algo Que conversaban ahí Y a mí me gustó mucho Que dijeron como que Nosotros tenemos que salir De nuestro nicho De Bueno, solo los gays Pueden sentir Empatía con nosotros Es mentira También la gente Que nos puede sentir Empatía Porque El muchacho decía En una oportunidad Uno de los muchachos Que estaba ahí Que No, el muchacho No, el señor Que se paró de último Como que a veces Los hombres heterosexuales Pueden sentirse Identificados Con un hombre gay ¿Por qué? Porque No porque seas gay Te gustan los hombres Sino porque A los hombres Se le imponen Desde pequeños Guardar sus emociones No decir cómo se sienten Reprimirse Como que Ah, tienes que ser Es machito Tú no puedes llorar Tú no puedes Reírte así Tú no puedes sentarte De esta forma Porque si no Entonces eres gay Y eso fue lindo Porque es que Bueno, tú mostrándole Eso a una persona Heterosexual Es que coño Yo me veo reflejado Ahí en algo Sí, porque tú sabes Que también está como La parte de que Nosotros vemos Esas películas Que tenían que ver Por ejemplo Con salir del closet Siendo trans O la homosexualidad En países donde Apenas es legal Tipo la India O un corto de la India Que estaba muy cool Y nosotros vemos eso Obviamente nos identificamos Con los personajes Porque nosotros pasamos por eso Pero también la idea Es que personas Que no sean parte De la comunidad Lo vean Para que Sientan empatía Como que verga Mira lo que ellos Están pasando Y eso lo están hablando Y tienen mucha razón Sí, es que Eso es lo que decía Era como Esto no es que Nosotros estamos Fuera de la comunidad Nosotros somos parte De la comunidad Del mundo Somos gente Somos gente Y estamos hablando De derechos humanos Y nosotros también Somos humanos Nosotros no como Que somos algo aparte Y cuando tú dices Hay que respetar Los derechos humanos Hay que respetar Los derechos humanos De todos Y nosotros somos parte De ese todo Y no se nos respetan No existen los derechos Ni aquí Y en Latinoamérica Uno decía como Que ajá ¿De qué sirve la legislación? Si te matas en la calle Si la sociedad no respeta Y es como aquí Como el señor dijo algo Me gustó mucho Que fue como que Bueno ahí está el semáforo Yo no me lo puedo comer Pero si me lo como No pasa nada No me hacen nada Igual tú puedes matar A un güey Tú puedes hacerle algo Y no pasa nada No te persiguen Es como Está pero no está Está ahí Y eso pasa mucho En Centroamérica En Latinoamérica Eso es como algo Muy común Como que Y siempre está en que hay Pero ustedes los gays No se conforman De tener Más bien ustedes Están siendo escuchados Como que ahí ya Como que Confórmate con esto Confórmate con esto Y eso no es así También dijo una chama Como que La reivindicación 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 Refresa ¿Qué? De reivindicar Ajá Los derechos Que como que Si hoy te dicen Bueno tú te puedes casar Entonces yo mañana Voy a buscar otro derecho Como que No existe el fin De los derechos Claro Eso también Es cierto Eso me encantó Es una lucha constante Pues porque es cierto Porque es como que Tú ves a una persona Normalmente Tipo Hetero Me iba a decir Me iba a decir Me iba a decir Me iba a decir Que no se ha metido A gay Tú sabes Que esto me recuerda Una vez que Creo que fue Dos bonibias Sacó una crema Que decía Que de piel Normal es oscura Marico Era de claro oscuro Y le tomaron Una foto Qué risa Marico Qué mal Ya no sé Qué iba a decir Qué iba a decir Que la gente normal Algo así Que la gente normal Que no tiene esa enfermedad Que tenemos Que no está desviada Que es como Tiene todos los derechos En general Sabes Tiene todo Y es como Si nosotros conseguimos uno Como quédate ahí Marico Hay que luchar Hasta tener La igualdad De derechos Entre todos Y que no parezca algo Dísimo Sabes que Pusieron estos cortos Que bueno Son películas Pues todos actuados Pero el último Fue como Un corto documental Del Zulia Y era Una mujer trans Y ese me O sea Yo iba a llorar Pues Y salía un chamo Que es homosexual Y la cosa es que Ella decía O sea Ella sacó como Como más de cinco Títulos Cum laude Que ella sabe hablar inglés Ella estudió turismo Ha hecho cursos Ha hecho muchas cosas Y cuando ella va a buscar trabajo No le dan Porque es una mujer trans Entonces es triste Porque creo que No sé si trabaja como Una peluquera Pero es como que Las mujeres trans Lastimosamente Tienen esas opciones Eso lo dijeron Una es Sabes Como prostitución Eso lo dijo En uno de los cortos Ajá Prostitución El otro era como Eras un fetiche ya Ajá Eso también pasa Eres simplemente Un objeto para hombres Que quieren experimentar Y ella decía Que ella es privilegiada Porque ella tenía Una tercera opción Que era para ella Tratar de vivir Como una mujer Eso fue en el corto Pero con respecto A la de Maracaibo A la de Zulia Si era chimbo Pues porque Coño Es una mujer Que está muy preparada Y no le prestan atención O no le dan oportunidad Por el hecho de ser trans Y el otro chamo El homosexual Sí Él decía como que O sea Yo no me quiero ir De mi país Porque aquí yo tengo todo Yo solo quiero Como encontrar un trabajo Normal Sabes Como un trabajo digno A mí no me importa Si me mandan a cortar el cabello Yo me lo corto Pero sabes Fue tan triste ¿Por qué? Fue triste Fue porque yo estoy dispuesto A cambiar mi identidad O como me peino O como hablo Como camino Simplemente Para no abandonar El país en el que vivo Y eso me parece A mí devastador Porque eso es otra De las cosas Que pasan aquí Que a veces La gente que vive aquí De la comunidad No es que emigran Por la situación económica Nada más Sino también Por la situación social Y que yo aquí No tengo derechos De nada No me acepta mi familia No me acepta El país No me acepta la sociedad ¿Qué voy a hacer yo viviendo En un país En donde me oprimes En todos los sectores En donde me pueda mover Es como que eres un individuo Pero para la sociedad Eres una basura Que está ahí Eres marginado Eres marginado Y eso es chingo De hecho Uno de los cortos Lo mostró Que es el corto Del hombre Que era asiático Que era como que La única forma De salvarse Era irse de China Y se tuvo que ir de China Y era como una carta Que le escribía a la hermana A la hermana Que era una niña Y le decía como que Capaz si yo vuelva Ya yo no soy yo Y tú no eres tú O sea capaz Ya no somos la misma persona Mi cuarto no es mi cuarto El lugar que yo conocía Ya no es lo que conocía Pero es como lo que añoro O sea Al final del día Yo soy de ahí Y yo me gustaría volver Pero yo sé que por mi bien No puedo volver Era gay y era trans No que Era no binario Creo que era no binario Y había otro El de la India Que era un hombre Que se llamaba Sunday Que él iba todos los domingos A la peluquería Pues a la barbería Y le gustaba Tenía un crush Con el chamo Con el peluquero Que estaba ahí Pero no sé si El chamo era gay Yo creo que no No sé Tenía como una pinta Tenía como un crush Con el barbero Entonces la cosa es que Sabes que tú vas a la peluquería Y te hacen masajes en la cara Y sabes Como que te tratan bien Y él iba nada más Para sentir O sea Sentir como esa cercanía Con ese chamo Que te toque un hombre O sea Que un hombre te esté haciendo Y era como Como que lo hacía sentir cómodo Pues Y era tan arrecho el corto Que cuando él estaba afuera Como en exteriores Se podía escuchar Los ruidos del carro Pero cuando él estaba En la barbería Él solo escuchaba Él solo escuchaba Como el sonido de las tijeras Solo escuchaba La risa del barbero Como que solo se concentraba En lo que hacía el barbero Y lo que le hacían a él En su cara Y era un libro Y era un tipo Como de 40 años Y al final del corto Él llega a su casa Y tú ves como De fondo Está la esposa Está la hija Y está él Y el barbero le dice Tú debes quitarte el bigote Porque el tipo tenía un bigote Y es como que Él no se lo quitó Y él llega a la casa Y se empieza a tapar así Emocionado Como que ¿Será que me lo quito? Entonces es como Wow O sea Ahí dijeron que la India Es uno de los países Como que hace poco Fue que Despenalizaron Despenalizaron La homosexualidad Entonces Sí Entonces Fue en el 2018 Como hace poco Sí, eso fue hace poco Entonces como que Hay gente que tiene que vivir así Y es como Aprovechan esos momentitos Y el de César Que creo que se llama Una vuelta al sol Algo así De vuelta Ajá La vuelta al sol Es como un cumpleaños Ajá Es un corto panameño Y sale un chico trans Venezolano El actor Sí, el actor es venezolano Y se trata de un chico trans Que bueno Pasó toda su vida Viviendo O sea En su casa Como que La familia no La mamá no lo aceptaba Y lo reprimía así Decía como Tú eres mi hija Preciosa Y Dios te va a encontrar Un marido No sé qué Y eres bellísima Y es como Ese fue el que más me tocó a mí Porque Por ejemplo Yo viví eso en mi casa O sea Yo viví eso De que mi mamá Mi mamá es como Es tan creyente Y ella oraba Y rezaba al frente de mí Y me decía Sí, es que tú vas a cambiar No sé qué Y es fuerte O sea Yo viví eso Me voy a mostrar Que yo estaba así Con el tapabocas Yo no quería para ningún lado Y es fuerte Es fuerte Porque eso Y ese mostrar La importancia De tener un aliado Ajá Ese fue el corto Que yo más me identifique Me identifique No porque yo me sienta trans Sino porque En una parte Es como la presión familiar De que estás en tu casa Y tú no puedes ser tú Tú en tu casa No eres tú Tú tienes que ser Lo que tus papás quieren que sea Y en este caso La mamá Era como que Por ejemplo Su nombre Su deadname Lo llamaba por su deadname Le decía Era Camila Le decía Camila ven acá Y su verdadero nombre Era César Porque él es César Pero la mamá Mira Te traje este vestido Para que te lo pongas En tu fiesta De 18 años Ya tienes 18 Así que Y le hicieron una Era una fiesta grandísima Con todos los familiares Y empezaron a decirle Camila Feliz cumpleaños Llega un punto En donde explote Y se quita el vestido Y baja Dice yo soy César Yo existo Yo no sé lo que ustedes Quieren que sea Y después sube Marico Y el hermano Ella tenía la torta Que decía Camila Agarra el cuchillo Y le borra el nombre Le borra el nombre Y la mamá Camila ¿Qué estás haciendo? No puede ser Y él se va corriendo Y baja Y vestida así De hombre Vestido de hombre Porque es un niño Y cuando suben otra vez Pero es que no No lo pueden ver Porque eso es algo Como Hay que pagar No sé No sé si hay que pagar Igual les estaba explicando Porque es lindo Exacto Entonces cuando sube al cuarto El chamo Está el hermano Y dice tranquilo Y tal Esto iba a pasar Y de repente Le trae su tortita Que dice Happy birthday Y dice Y yo Dios Me quería matar Y eso Habló De lo importante Que son los aldeados familiares Porque si tú tienes A toda tu familia En tu contra Es horrible Es horrible Pero si tienes una persona Por lo menos un respiro De que Que no estoy solo Del total Del todo Pues supones que Cuando uno tiene un problema Cualquier persona Acude a la familia Que es como lo normal ¿No? Acudir a la familia Es como tu sustento Porque es con la gente Que tú has crecido Toda tu vida Toda tu vida Y se supone que Me pasa algo malo Tienes que llamar Mi mamá o mi papá Pero imagínate Tu mamá y tu papá No te quieran Como tú eres Se supone que tú eres Una persona Que se siente como se siente Eso es horrible Pues entonces es como Es bonito Porque tenías A esa persona que sí Que era su hermano Y era como que bueno Me quedo con mi hermano ¿Sabes lo loco De ver esas cosas Que tú pasas Por los problemas Hace mucho O sea De hace mucho tiempo Y tú piensas Que ya tú olvidaste eso Pero a ti te tocan eso Marico Te tocan esa tecla Un poquito Eso es una fibra Marico Eso es una fibra Marico Todos estábamos Había gente que estaba llorando Al lado conocimos Tenemos un chico Que se llama Oscar Saludos a Oscar Los quitarnos Te queremos mucho Y Oscar estaba llorando Y Oscar hizo un análisis Arrechísimo De todos los cortos Sí Hizo un análisis muy bueno Y era como el tipo de violencia Que vivimos nosotros Que no necesariamente Tiene que ser física Pero es violencia psicológica A morir en todos los cortos Como que Era como Si alguien te dice Que tú no eres tú Eso es una violencia Te están violentando Tu derecho A ser una persona Como tú quieres ser Eso es violencia Y cada corto Tenía su tipo de violencia Bien definido Sí Y como que Eran de diferentes países Lejanos a Latinoamérica Excepto el de Panamá Pero como que Todos se parecían En el contexto ¿Sabes? Y también estaba El de las lesbianas Que eran de Eran como de Nigeria Pero vivían en En el Reino Unido En el Reino No En Estados Unidos Creo Si eran Estados Unidos Claro que Ah sí Marico Que bien se ha hecho Este Básicamente Este corto Eran dos mujeres Lesbianas Pero una Era inmigrante Legal Y la otra Era ilegal Como que Se iba a entregar Y cuando se entrega La novia Está como que Esperándola afuera Y nunca sale Porque la metieron Presa O sea La detienen Cuando se acaba El corto Yo estaba casi Que yo grande Y el embajador Se voltea Nuestra inmigración No es tan horrible Dijo Y se volvió a voltear Marico Que risa Que risa Que allá En Reino Unido No es así No es tan horrible La inmigración Porque eso Para contar Era como que Era un grupo De gente de Nigeria Había una pareja Lesbianas Una estaba legal La otra no Entonces la otra Vivía escondida Cada vez que iba Esta gente La policía No sé La inmigración A inspeccionar la casa Ellas se tenían que esconder Entonces se escondía Abajo de la cama Algo así Y estaba mamada Del peo Porque eran tres años Ya Y le dice Como coño Estoy mamada Ya sabes Yo me voy a entregar Porque no aguanto así Entonces Si se entregaba Podía pedir asilo Y la otra no quería Porque le daba miedo Y no sé qué Y decidieron hacerlo Pero una le propone matrimonio A la otra Marico Y tienen una ceremonia Como simbólica Pero todo súper lindo Y bailan Y cosas así Y por lo menos Vive como ese momento De alegría Claro Y le decía Como cuando salgas Yo voy a limpiar Esta parte de la casa Y vamos a tener hijos Y vamos a tener esto Y eso Y con todo eso Es como que Le dice Te voy a esperar aquí Mi amor Entra Que yo te espero aquí afuera Y luego Debo acabar el final Porque apagan las luces Del reteño No sé qué Marico La cena es fuerte Porque tú sabes que Ellas van diciendo Que sí Tenemos los planes Pues como que Nos vamos a casar No sé qué Y tú ves la edición Donde ellas entraron Y está como de tarde Y ellas van hablando Marico Se va haciendo de noche Y después ya apagan todo Y la tipa está sola Afuera llorando Y la tipa está presa Sí Y ahí acabo Ahí quedó Eso es lo que me gusta En los cortes Como que dejan un final abierto De que De que bueno No hay No te puedo decir Que viene Porque lo que viene Después O sea Sobre todo En esos cortes Es como Es un respiro En ciertas partes Hay otros cortos Que te dejan como un dolor Pero es como un alivio Al final Porque la chama Realmente quería entregarse ¿Sabes? Es como que yo necesito Entregarme para estar bien El de Es que eso no era vida Pues Exacto Y eso es lo que ¿Sabes? El de ¿Cómo se llama? El de la India El respiro Era como que bueno Tengo mi respiro Todos los domingos Y todos los domingos Voy a ir El de China Me fui del país Añoro esto Pero no me iría otra vez A mi país Porque sé que no soy yo El de César Es el respiro del hermano Y Y de la croata creo Sí La chica trans Croata Era como que Por fin soy yo Lo que pasaba Con la chica trans Este es un corto animado Y es que Cada vez que ella Hizo su transición Y cada vez que intentaba Salir con un hombre O sea Se desaparecía Era como que O sea No hacía match Entonces ella Ella se empieza a vestir Como más voluptuosa O sea Para verse más voluptuosa Sexy No sé qué Se va a la discoteca La empiezan a mirar La empiezan a acosar Los guardias Como que la empiezan A jalonear Se va corriendo al baño Había un tipo Que creo que la quería Y entonces la quería Agarra coñazos Y era así como que Eso es lo que ella Estaba explicando Que bolas O somos un fetiche O todo es un peligro Para nosotras Y es como que Tú ves el mundo A través de sus pensamientos Y sus emociones Y es fuerte Es fuerte hasta que Ella decide como que Yo voy a ser feliz Como sea Sabes Yo sola Y ya No es mi peo Y bueno Ella tiene la Eso fue una entrevista real Solo que estaba animada Y bueno Son como Y lo que tú estás diciendo De los finales abiertos Es que O sea Son cortos Pero Esas son personas Que viven eso Por eso queda abierto Porque siguen viviendo Esos momentos Y como todos nosotras Pues Si exacto Como que uno deja vivir La discriminación Nunca Ni No solo Es discriminación Siempre hay un miedo Que te discriminen En todos En cualquier lado Porque vienes de eso Es como que Es demasiado difícil Es demasiado difícil Tratar de ser Distinto Porque esa es la verdad Es que eres distinto Y por ser distinto Es como bueno Tú eres una plasta de mierda Yo siento Yo siento que Yo me siento más libre aquí Que en mi casa En Caracas Uff Sí claro Yo siento que al fin Estoy viviendo mi vida Al fin Y no es como que En mi casa no podía Porque en mi casa saben Que soy gay Pero es como Tú sabes que siempre estás ahí El margen Y la cosa No es como Tú sabes que A tus papás no les gusta Porque ellos Puedes ser gay Pero no Puedes ser gay Pero si me pones la voz Un poco más gruesa Yo creo que podría aceptarte Un poco más Entonces es como que Aquí no Y es verdad O sea Tú a veces tienes que irte Para poder estar tranquilo Sí Y para poder hacer tus cosas Y yo siento que Desde que me fui Mi relación con mis papás Ha mejorado pues No eso es algo Que es real Eso lo hablamos Y eso pasa Santo No importa tu sexualidad Pero con nosotros Sí pues No bueno ya Mucha cosa triste La cosa No lo que queremos decir Es que de verdad Estos cortos están lindos Y sirven para Para tomar conciencia Pues no tan solo nosotros Que vimos Pero es que creo que no es que se paguen Sino que están en la página de la embajada Y desaparecen de la embajada Y bueno que Otra cosa Está muy chévere que la embajada Este haciendo este tipo de cosas Es la única embajada que he visto Que hace este tipo de movimientos Para la comunidad Ajá Y conocimos gente muy chévere Aquí vamos a poner fotos Y todo eso Sí No todo fue cool Fue muy lindo Los de unos pequeños Que mi vida me conoce Es pequeños Tequeños de la embajada británica O sea casa tenía chef privado Toda la vaina Increíble Yo quiero ser embajador Yo te dije Yo salí Y yo dije Dios mío Yo quiero ser gay toda mi vida Yo creo que esto sea mi profesión de vida Increíble Y el embajador fue mi pana Todos O sea como que fue un ambiente demasiado Uno sabe donde uno va Y no se va a sentir seguro Yo me sentía segura Y eso es Bueno cool Bueno ya se acabó la tristeza Me sentía en Reino Unido Se acabó la tristeza Sí La sentimos Se los hicimos llorar Y que llorar Y que no adelantar Yo sí No pero le queríamos hablar pues Porque sentimos Como que a veces Porque eso pasa Es que a veces Yo sé que a veces A la gente le puede Como aburrir La seriedad Pero a veces A nosotros también Nos gusta hablar de temas Claro porque Es nuestro lado humano Nosotras también somos humanas Somos analíticas Ay mira cuca Aterriza la cuca La tutona No siempre es así Nosotros también Tienes un truco Un corazoncito Y si hablamos de esto Es porque de verdad Nos tocó al nuestro Y queríamos Como compartirle un poco De lo que nos hizo sentir algo Esta semana Y también es algo Que nosotros estamos Creando contenido juntos Este Y yo soy de la comunidad Pues Yo también Y tú Ya se puede decir Si somos de la comunidad Y creo que Yo soy la Ah Y la cosa es que O sea Sabemos que hay gente Que nos ve Gente menor de edad Que está pasando Por esos problemas Que uno ya pasó O va a pasar por eso Y les da miedo Porque a mí me ha escrito Me ha escrito una chamba Que nos ve Y es como Tiene 15 años Si tenemos menores Que están pasando Por ese proceso No sé qué hacer No puedo decirle A mis papás Y tal Y yo lo que siempre decimos Es no te presiones En decirle a nadie Si tú No quieres decirle a nadie No tienes por qué hacerlo Ahora si sientes la necesidad Hazlo Pero tiene que asegurarse Que está en un ambiente seguro Exacto Eso yo iba a decir El closet A veces es un sitio seguro Por eso tú no quieres salir de ahí Porque es un sitio seguro O sea si sabes que tus papás Te pueden botar de la casa Te pueden agredir O sea puedes ver como Si tú no tienes sustento Fuera de tu casa Es mejor que no lo hagas Porque es como Y es triste Yo sé que es triste decir Como que no lo hagas Pero A veces está Por delante La seguridad física De uno Y cuando eres menor de edad Tus sustentos Son tus padres Hasta que cumples La mayoría de edad Y en un país como Venezuela Hasta mayor de edad Tus papás Siguen siendo tus sustentos Por lo menos dándote un hogar Porque sabemos que aquí Todo es demasiado caro Pero Como que Lo importante es que Yo a esa edad Yo no tenía Yo a mis 15 Yo no tenía Esa persona que yo podía ver Y sentirme identificada Entonces Es cool que nos vean gente Como nosotros Que es menor Que están más pequeños Que sepa que no están solos Que Somos Muchísimos Gays Trans B Queer En todo el mundo En todo el mundo Tú no estás solo Tal vez te sientes solo En tu casa En el grupo de amigos De tu colegio Pero tú no eres el único Ni la única Te aseguro que cuando crezcas Vas a encontrar tu sitio seguro A veces uno se tarda un poco Pero llega No 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 es como que Porque en esa edad Uno ve todo tan oscuro Sí, claro Aquí no hay salida Aquí Es que es verdad Aquí no hay Tú no ves salida Tú no ves salida Cuando no tienes el apoyo De tus padres Cuando tú sabes que Ni siquiera Es medio lanzarle la punta Uno conoce a sus papás Y uno conoce Sus creencias Y sus límites Y uno sabe que Esto que le voy a decir Esto no le va a parecer Nada bien Y para vivir discriminado Ellos saben que tú le vas a decir Exacto Y para vivir discriminado Dentro de tu casa Yo te recomiendo Mejor es Haz perfil bajo Haz tus cosas Como tú quieras hacerlo Pero no lo compartas con nadie Porque la verdad es que Primero, primero, primero que nada Está tu bienestar Tu salud Antes Tu salud física Y mental Porque cuando uno sale del clóset Algo que es cierto Es que necesitas psicólogo No No para que hay Para que te diga Deja de ser Para curarte No para curarte El gay Sino para que Te den las herramientas Para afrontar Todas las cosas Que te vienen en el camino Porque no son fáciles No son fáciles Con la familia Con los amigos Con todo Y bueno, nada de eso Y también hay algo Que yo aprendí Este Y es que Bueno, dos cosas Uno, si tienes que ser No cuentes tus cosas O sea Porque a veces Hay gente que te gusta Le gusta sacarte del clóset Y eso está mal No saque a la gente del clóset Deja a la gente del clóset O sea, cuenta a la gente Que tienes mucho confianza Sí Y otra cosa Es que a veces Los papás No entienden Ellos no saben Cómo reaccionar Ellos saben Que eso iba a pasar Porque ellos saben Que tú eres gay O sea, lo que sea Pero ellos no saben Cómo reaccionar Y pueden ser Muy hirientes Decirte cosas horribles Y eso yo lo entendí Con mis papás Claro Este proceso El mío fue de muchos años O sea, yo tengo 26 Y el mío empezó A los 14 años Y apenas hace como Dos años Fue que se arregló Imagínense todo lo que yo pasé Y se las arregló Y así Y hermana O sea, fue fuerte Y es como que Mis papás ya están bien conmigo Y eso pasa O sea, ellos también Les toma su tiempo asimilar Pues no es como que No los odian Solo que no lo entienden Pero tampoco está bien Si se maltratan O sea, los papás nacieron En otra época Tienen otras creencias Sin las herramientas O sea, creo que también Hay que contextualizar a los papás Y lo de la presión de la sociedad Pues porque los viejos Se presionan mucho Sí, porque creo que los viejos O sea, los papás Sufren más Por lo que van a pensar Las demás personas Porque el hijo es gay Que ellos mismos Sí, por eso yo no culpo Tanto a los papás No quiero decir Que mis papás Son desgraciados Los hay Pero hay una gran parte también Que no Su cerebro no llega hasta ahí No llega Es que no tienen las herramientas Ignoran totalmente el tema Eso no existía en su época O existía Si existía era una joda Era La gente se casaba igual O sea, si había un hombre gay Se casaba igual Como el caso del papá de Nate Que se casó igual Con una mujer Y tuvo dos hijos O sea, es como que Tapan la broma Pero en realidad Para que no seas quién eres tú Y como ahora sí hay gente Que dice ¿Sabes qué? Yo no puedo casarme Con una mujer Si a mí me gustan Con un hombre Si a mí me gustan las mujeres No puedo hacer eso Entonces la gente dice ¿Sabes qué? Se acabó Y eso es como Se está arreglando Es una rebelión O sea, es algo que no habían visto antes Y les afecta Porque es nuevo Es nuevo Es un cambio Y la verdad es que los humanos En general están Uno siempre está como Como evitando el cambio Siempre Debe ser que cagándola No, cagándola Los humanos Cagándola desde que nacemos Pero también el cambio Es como algo que nos aterra Da miedo Da miedo Da mucho miedo Y a todo el mundo Le da a ellos también Entonces yo la verdad Como te digo Yo no culpo a mis padres De sus decisiones Ni cómo se tomen la broma Ni que piensen que yo O sea, ellos podrán pensar Cualquier cosa de mí Uno tiene que estar seguro De uno Eso sí Uno tiene que estar seguro De la persona que es uno Porque a veces a uno Le dicen cosas muy horribles Y uno dice Bueno, yo sigo aquí Un asesino serial Yo lo que hice Fue una toca Una tetica Y ahora yo Bueno, con esto Yo estoy matando A la mitad de la población mundial Porque yo ¿Quién soy, Putin? ¿Quién soy? Marico de pana No, y creo que es bueno También refugiarse En las personas Que sabes que también Sobre la comunidad Y bueno, yo corrí Con la suerte Que tengo muchos familiares Que son mis amayores Que yo O sea, primo Que ya pasaron por cosas peores Porque yo conozco A su parte de la familia Y yo obviamente Les pregunté Y me dijo Como que nada De lo que te digan Te define Tú no estás haciendo Absolutamente nada mal O sea, nada Nada estás haciendo mal No te tienes que sentir culpable Y cualquier reacción Que tu familia tenga O las otras personas tengan Es su problema Y es el reflejo De los problemas de ellos No tuyos Y tú no tienes que resolverle Esos problemas Para hacerlo sentir cómoda Porque no estás haciendo Absolutamente nada mal Tú estás siendo tú Y siendo feliz Y es como que Eso me lo digo Yo lo tengo pegado en la cabeza Cada vez que Me siento mal por algo Lo que sea Es como Recuerdo eso Primero porque ya pasó por eso Ya es una persona grande Que lo aceptó Su familia Extremadamente machista Que incluso se va a casar Es un primo Se va a casar Y es como Coño Pasó por tanto Hay que Como es que dicen los viejos Como que hay que escuchar Conceba Para llegar a viejo Bueno eso Pero es verdad Y nosotros compartimos esto Es porque Si eres de la comunidad Sabes que no estás solo Tú cuentas también con nosotros Y cuentas con mucha gente Y si no eres parte de la comunidad Es para que también tomes conciencia O sea Esto es fuerte De este lado es fuerte Es horrible Pero bueno Y vamos Porque también tenemos derechos Ser felices Y vivir la vida Madre Y sean aliados O sea No juzguen Independientemente de su sexualidad No juzguen a nadie Porque uno no sabe Las guerras que está pasando Esa persona Así tú los vas sonriendo Y lo que sea Entonces Eso es importante Y bueno ya se acabó Te cae mi madre Se acabó Se acabó Mucha conciencia por hoy Se acabó El lobby LGBT En este episodio Mucho activismo Se acabó Se acabó El ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eso es lo que tú crees Los Illuminati Gay En este episodio Arriba los Gay Los Illuminati aceptarán Gay en su Illuminati Coño sí Yo creo Esa gente es toda cochina Bueno no sé Porque es Esa gente es toda cochina No son normales No mentira Marico que risa Cuando está dijo ¿Quién? Bueno la gente no Bueno los gays Vale Las hetero Está ahí en producción Preguntarlo a todos Por cierto No ya va Espérate No vamos a hablar de eso Yo quiero hablar De lo que nos hace Marico que Hoy vino una gente Sácame la sangre Ah este Sácame que necesito Se ha sentido mal Y hoy vino aquí Un paramédico Ah Se acabó el lobby Se acabó El lobby gay El lobby gay Is done Vino un paramédico Aquí A tu lugar Donde tú Vives alquilada Que yo Bueno estoy presentando Unas Unas cosas De mi cuerpo Que yo no sabía Que pasaban Que eran migrañas Y hay gente que dicen Deja de comer Déjame decirte ¿Verdad? Luis Carlos Luis Carlos Luis Carlos va a decir Va a pensar que No es Luis Carlos Es otro Luis Carlos Juan Manuel Juan Manuel Sánchez Déjame decirte Que cuando uno está gordo No necesariamente Todo lo que a uno le pasa En la vida Es porque está gordo Yo estoy gorda Pero mis valores Tú los viste Todos están bien Ella tenía muchos valores Y la doctora Es responsable Y la doctora La doctora dijo Que los valores Todos los valores De mi sangre Mi colesterol Mi triglicéridos Todo eso Que la gordura Te hace mal Todo está bien Y al parecer Lo mismo Otro pedo De que la cabeza Tengo valores Yo soy la que estoy mal Exacto Algo en mi mente Algo en mi cabeza No está funcionando Entonces ¿Qué pasa? Yo soy muy dramática Llegó esta gente Y yo veo Que se me quedó El torniquete Yo no sé Qué es eso A ver Es como una Una liga Una liga Que te ponen Para que el brazo Se ponga duro Para que te vean la vena Y la muchacha No trajo a la liga Porque se la sacaron Del bolso Y yo cuando vi eso Yo dije Dios mío No me van a encontrar La vena Yo dije Yo dije Una coño De la madre No me van a encontrar La vena Yo voy a recuperar Me pone una liguita aquí Que la liguita de la vena Se explota por la gordura Y que marico ¿Qué liga es esta? Dice mi brazo Y la vena no aparece Y empieza a ser así Y empiezo a ser así Como si no Estoy aplastando un huevo Así durísimo Descuartizando ese pipí Durísimo De repente veo Que mete la aguja Y yo le digo Eso no va a salir No veo la vena Yo dije Yo no soy médico Pero yo no estoy viendo La vena Y de repente No Me da una cosita Y que Ay no No tiene retorno A esta vena Y le volvía Ay tampoco Y yo no entendía El peo de retorno Yo me imaginaba Un autopista Que tú no te podías Devolver nunca Cuando me dijo Lo de la vena Yo no entendía el peo Entonces Me mete la aguja Ay no Me hizo así Maldita sed No salía sangre Y después Bueno vamos con el otro brazo Mira como se me puso Murada Entonces Tampoco Bueno Madre Yo me Tuviste Se me ha llegado A bajar la tensión Sí porque tú tienes que Entregar que tú Eres como Hemoglobinofóbica Algo así Sí Él dijo algo Es matofóbica Es matofóbica Yo sabía que tenía Algo malo No es fobia No es fobia Algo Te da miedo O sea Te da temor Tu sangre Pero es que yo No sabía Hasta hoy Yo no sabía Eso Que se me bajó La tensión Y yo Y que acuérdate Te acuesta Te acuesta Súbete Y ay tío Y esa se acuesta Y ese sudor Y ese sudor Y empezaron Me tomaron la tensión Ay si tiene la tensión Yo no puedo hacer nada Me dijo la muchacha Y yo no Vaya Le vete Tranquila Le digo vete Vete Para la mariposita Es la que menos se siente No mi hijo La mariposita Es la que le ponen A los bebés Loca ¿Sabes por qué le ponen A la mariposita A los bebés? Porque es más finita Para las venas De los bebés ¿Ves cómo voy a Desmentir esto? Porque ya crees Que ya como ella Estudió politología Ya sabe Mira mi reina Es verdad Para los bebés Escúchame Escúchame La mariposita Es para las venas Más finas Bueno para los bebés Yo no soy un bebé Y me pusieron una mariposita ¿Por qué? Porque estas venas Que están aquí Son más fines Y yo en la muñeca Yo no recuerdo Ninguna Esta experiencia Agradable Que me saquen Venas Sangre Y yo dije En mi vida O sea La última Yo trato Por los brazos ¿Qué? El paramédico No trato por los brazos No Porque me dijo No y aquí tiene un hueco Y aquí no puedo entrar Y empezó a tocar por ahí Y de repente Cuando yo veo que me toca Y yo digo Dios mío No puede ser Se me bajó la tensión Otra vez que te dejaron Y para allá Se estuvo parada Marico Pero me quitaron Los tres potes de sangre Y me volví a sentar Porque estaba sudando Ahora yo soy Tengo una fobia En la sangre ahora Pero a la mía No a la de la gente No pero a la sangre Que sale De una inyectadora Si me da como Como Porque la cuca No te da eso No 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 Es como la sangre Que te saca Una vez Nevisar Se sacó la copita Y me la mostró Así porque la quería ver Y olía bien la sangre Tú lo olías Parecía un shotcito De sangría Marico Estaba full de sangre Esas copas Una guabana Se retienen Líquido La hizo así Salió la copa Full de sangre Pero depende La copa menstrual Tiene algo Yo no soy una persona Que sangra mucho La producción En cambio Duró una semana Con esa regla Y tú Tú vas con un cumpleaños Con una comunión Para un bautizo Y la producción Si no yo aquí Tengo la regla Y tú la ves con regla Un ejender Y la regla No se me fue Y pasando Me dejó la regla O sea Marico Eso sí Yo de verdad Yo considero Y abrazo a esas mujeres Que la regla Le dura una semana Hermano A mi vida Duran tres días Y yo quiero Desmembrar el planeta Quitarle partes Del planeta Y devorarme Putin Se queda huevón Conmigo yo Con la regla Me pongo chimba Queda chimba la regla No La regla es horrible Que yo Yo de verdad Si me empiezo A tomar hormonas Para que no me bajen Más marico Y a mí Dice Señor loca No Este Un amigo Que es que Este no binario Me dijo Coño dale Y yo le dije De bolas Es que no la soporto No soporto la regla Y mi mamá No puedes decir eso Porque la regla Es lo mejor Que te ha dado Dios Eso lo dice Mi mamá Tienes que agradecer Que es la habilidad Que es la que quiero crear Que habilidad Joda Que habilidad Habilidad Encontra mi voluntad ¿Sabes? Y que no No Y dígame Ay le bajó la regla A mi hija Ya es toda Una mujer O sea que te la podí coger Eso es horrible Marico Yo odio cuando dicen eso No y diga Pero yo creo que ya eso Poco a poco ha ido Yéndose Pero dígame el dicho Yo la hice mujer Cuando un hombre dice Yo la hice mujer Sí porque antes Yo era una cabra Era un ovejo En la finca de mi papá Ya tengo un chiste Eso lo voy a poner aquí ¿Qué? Que yo una vez Estudié eso Que la vida me hizo hombre Pero mi primo Carlos Son mujeres No lo estoy diciendo Eso no tiene No tiene ningún sentido Yo la hice mujer No marico O sea como que tú eres mujer Después que te cogen Antes eres Eres un ente Antes eres un ente Selecciona tu género Antes eres de la comunidad LGBT No existe después En la sociedad O sea tú eres alguien Algo Algo existiendo Y eso me parece Absurdo que exista Pero Y también que celebre Una regla Ay hablando de eso Del periodo Yo no he visto la película esta De Turning Red Es que se llamará El panda Yo quiero ver tanto Turning Red Yo también Una nueva de Disney Pero nosotros Que la mala carajita La mala carajita Sale con unos Unos paquetes Así de De toallas Y la gente hablando de eso Que qué malo Que le muestren eso A los caretos O sea a mí lo que me gusta De esa película Yo creo que normalicen La regla ya Marico la regla es normal Marico A mí lo que me gusta de eso Es que están Como quitando el estigma De la regla Díganme hasta los comerciales De las vainas De transmisión De las toallas Es azul La vaina Marisco sangre Es regla Quita el estigma De ala en huevo Nada La verdad Es azul Me da pena Ay te mal No lo digan A mí en el colegio Me decían Que si cuando me va A cambiar una toalla Que me la escondieran Pero yo agarraba así Y me va a cambiar una toalla Y nada más Diga ¿Quién me va a cambiar la toalla? No y también Díganme cuando uno Se estaba desangrando Y de repente No estaba tu mamá Y a quien yo Vamos a mandar Comprar la toalla De tu papá Y papá Y como le decías tú Es que eso también Te lo meten Como que tu papá Y tu hermano Como se pueden enterar Que tú La niña tiene 22 años Comprame una toalla Tú tienes la regla A ti te vienen De bolas marico Yo una vez le dije a mi papá Comprame una toalla Y el señor Se puso rojo Pero fue y volvió Con las toallas ¿Qué? ¿Te te quedaron? Marico Esa es otra Marico Fue porque los hombres Necesitan saber Claro De toallas Porque entonces Uno los manda a comprar Una toalla Y traen con unas toallitas húmedas Que son para eso señor ¿Tengan unas toallitas húmedas? No Me trajo las diarias Y yo con el día 2 Que es el día 2 Eso es crecer Yo no entiendo Las diferencias de toallas Eso sí no sé Te voy a explicar Explíquenme a ver Yo le explico Esto puede ser un buen Tip de tiktok Tip de tiktok Esto se corta Pero es clip de tiktok Ok La sangre Ella tiene su periodo De periodo Claro Porque se llama periodo Entonces El primer día La sangre Cuando tú tienes la menstruación ¿Verdad? El primer día Es como Ay Tú te sientes raro Tú te sientes raro Te empieza a doler el vientre por aquí De repente un dolor de pierna De repente te sientes más culo Te da la pierna Marico Marico Con el culo En el culo En el hueco Marico te dan puntadas en el culo En el culo Y te dan ganas de cagar Maricita Cagar con las reglas Si tú cagas con las reglas Tú puedes desangrar y cagar Sí Y sacas todo con sangre y mierda Es literalmente cagar sangre Lo inventamos nosotras Escucha Claro Porque los huecos están cerca Marico Claro Y si puja Puja los dos Porque si Quieres que salga sangre Y como es el primer día O la hora Que salen esos huevos Ah eso es otro El primer día El primer día Estás experimentando Esa es sangre y mierda Es manseado camionera Es manseado camionera Entonces el primer día Verdad Está el dolorcito De repente uno sabe Que la van y la arregla Por el dolor del cuerpo Y uno se sienta Y pasas el papel Un manchón robo Y te pones la toalla El primer día No es tan traumático Es traumático Por el dolor Porque te duele Te duele mucho Porque es como Tu cuerpo desgarrándose Por dentro Literalmente Tus ovarios Están que Ah no tuvo un hijo El vientre El vientre No tuvo un hijo No puede ser Y esa gente llorando Por dentro Quizá es porque duele El culito Porque se expande Un poquito La pelvis La vaina A ver como Se empezó a parir Sí claro Porque tu cuerpo Está ahí que Ah no pariste Verga O sea el cuerpo Todos los meses Quieres que Que preñes Claro Y es como Que olvida O sea ahorita Mi cuerpo está Que vamos a tener bebés Ahí está así Y cuando está Abulando Llama a hombres Cuando está Abulando Hombres En la regla Ah no tuviste Maldita Y empieza con el cuchillo Ate Tu mismo cuerpo Ya vas a ver Literalmente es así El día 2 El día 2 Es sangrado fuerte Que tú dices Yo aquí puedo hacer Ustedes me han dicho Que el día 2 es horrible O sea que tú tiras eso En una menina Aquí mataron a alguien Aquí hubo Un asesinato Llegar a leer Y el orden Entonces en el segundo día Te pueden poner La copa O una toalla Grande Que dice Que tienes En las toallas Sabe como una gotica Y dice cuánto agarra Cuarta gotica Full Full Tres gotica Tres goticas Normal Dos goticas Una gotica No Último día Es que sí Último Flujo diario Porque las chiquiticas Son diarios Porque uno también Bota su flujito Pero esas no están recomendadas Porque marico Tenés siempre una vaina Y no está recomendada O sea el punto es que la totona Esté libre Free de totona Free de totona Y hay que quitarle estigma Al flujo Marico Uno siempre tiene discharge O sea siempre Siempre tiene una cosita Ahí normal Y eso es normal Sí es normal Porque la gente Que es el flujo Tienes una infección No Eso es mentira marico O sea la vagina Tiene sus flujos vaginales Por eso se llama flujo vaginal Porque es de la vagina Si es verde No hay otro Luego el segundo día Normal El tercer día Es como Tengo regla Pero no El cuarto día es maldito Porque el cuarto día No te baja Pero el quinto día Y que Ay ya va a quedar Un poquito Entonces tú El quinto día Tu El quinto día De la puerta De una rubia Y repite La sangre Marico horrible Y la parte Te hace Que es como Marrón oscuro Sí Y huele a óxido Ajá Depende Porque hay gente Que no Que la sangre La arregla Huele podrido Eso es mentira Eso es mentira Huele podrido Cuando uno se lo deja Ahí siete horas O ocho horas Pero que si tú Te manchaste tu toallita Tú vas para las mañuelinas No huele a nada Lo que pasa Es que Por eso es que Dicen que las toallas Sanitarias Ahora son Son antihigiénicas Es porque Claro Está la sangre ahí seca Y tú sigues Teniendo las toallas Cambio con la copa Yo me pongo a pensar Con la copa Tú se la sacas Vos te entras Metes otra vez Dicto Esa gente De hace años Cuando no existían las toallas Se ponían Unos pedazos de tela Mi abuela me contó ¿Qué se ponía? No la vamos Mi abuela vivía Así como en un monte En Mérida Por ahí ¿Verdad? Y Ella me decía La gente lo hace ¿Qué pasa en Mérida? La gente no tiene contexto Deciles Nada Es que la producción Tiene el micrófono Entre las tetas Y la escucho mal Y yo le puse Para que se hiciera así Para poder escucharla Ajá Y mi abuela me decía Que ella se lo ponía Mi hija Ya lo ponía aquí Y ella se lo ponía Y se lo ponía Y la lavaba Como un pañal de tela ¿Cómo lo hizo? ¿Tú te acuerdas Lo que hizo? Las toallas ecológicas Sí Eso mismo Estaba pensado Marico Malditas toallas Estas horribles Eso no Y que las toallas ecológicas De aquí Igual o sea Que asco Porque como la rehusas Pero la sangra De la regla No da asco Pues eso es sangre Es una latina Y a eso sí Yo me acuerdo De una regaña Porque yo botaba Cualquier pantaleta Que se me manchaba Verga Pero es que eso es lo que pasa Con la pantaleta Es cuando se llenan de regla Que eso Es como si Marico Peor que echarle limón A esa mierda ¿Sabes cuando uno Se mancha el limón Que te quemas? Que uno dice ¿Qué te pasó ahí? Te quemaste No es limón Una vez me estaba haciendo Una vaina y me cayó el limón Y los que han manchado De por vida Claro sangre La sangre se quiere Una prenda limpiar Pero vos tenés Tus pantaletas de regla Claro que es la pantaleta Que acaban Que tienen que parecer Como Pero Venden pantaletas especiales De regla Con su mierda Para que no se manche Sí, sí Yo te regalé una Son buenas Pero es que Marico Son algo De la última duración Te devuelven la sangre No Tienen como Un parche Así como Invermeable Entonces Si caes sangre Ahí se lava Se lava ya No se mancha Coño que buena Esa ¿Qué te iba a decir yo? Coño se me olvidó ¿Qué iba a decir? A saludar Los botones No vale Vamos a hacerlo De las respuestas Bueno Ustedes nos hicieron Unas preguntas Por mi Instagram O sea Yo puse el sticker Pues de preguntas Yo puse el sticker ¿Para qué querían saber De Yassi y de mí? Porque hay gente Que todavía no sabe Cosas de nosotros Entonces vamos a responder De nosotros Sí, vamos a estar haciendo Esto de preguntas Y respuestas Más seguidos Porque sabemos Que llegan nuevos De TikTok Que por si los siguen Es en TikTok Aquí vas a encontrar En nuestras redes Sí, apoyen Y para que nos conozcan Pues porque Ustedes tienen preguntas Y todos lo vamos a responder Preguntas y respuestas Con Yassi Neiser La última vez ¿Cuánto fue la última vez Que Yassi te hizo reír Esta semana? ¿Arieta? Siempre No, pero antes De la vez ¿Cómo se llama el podcast? Yassi hace algo ¿Verdad? Que a mí A mí Él lo hace siempre Pero de alguna forma A mí siempre Me impacta Cuando lo hace Que es que Yassi Se mete en mi culo Literalmente En mi culo O sea Yo puedo estar acostada Y de repente Puedo sentir una cabeza En mi ano Y es la cabeza De Yassi Y cada vez que pasa Le digo No, marico Y me ha hecho reír Porque me va a reír Entonces eso pasa siempre Yassi me hace reír Todo el día Todo el tiempo Y tú crees que Este Yassi es un personaje Él es así Naturalmente Todo el día Él es así Él es así Entonces imagínate Es como vivir A mí me parece Cuando yo estoy seria Porque yo no pongo seria Cuando trabajo Porque estoy A mí me gusta Cuando trabajo Y creo que renuncie Y entonces Es que fue Y entonces Y entonces Ella piensa que estoy molesto Y no La verdad que uno no puede ser payaso Todo el tiempo No No, pero Ese es el problema De ser tan payasa Que cuando está seria La gente coño Claro Y Dios No me molesta Pero ajá Dale pues suéltale Ajá Este le han preguntado Varias veces Que como se conocieron Nos conocimos por Facebook Hace años En el 2008 Más o menos Viejo, viejo Hace mucho tiempo Y él no sé Por una otra razón Aquí ya terminamos En Blackberry Messenger Comenzamos a hablar Nos gustamos Fuimos novios Como unos días Y luego nos perdimos Y ya pues Solo sabía que Neyser Era de Maracay Pero yo era de Palo Negro Entonces vivíamos como No tan lejos Para Y así nos conocimos Y después nos reencontramos Pero sé que antes Teníamos como muy buena comunicación Y éramos panitas Y yo me acuerdo Que yo dejé hablar Con Neyser Y yo conocí a gente árabe Y yo ¿Tú conocerás a Neyser? Y yo me acordaba Que era muy nula En el mundo árabe Yo me acordaba Tu apellido Pero tu segundo apellido Y yo decía ese apellido Y la gente No, ¿qué es eso? Y después Años después Nos reencontramos Una lavadora por ahí Que tú compraste Nos reencontramos Años después En Twitter Y yo no me acordaba De ti nada Porque tú desapareciste De la faz de la tierra O sea Mi novio me bosteó ¿Me entiendes? Eso fue lo que pasó Y nada Nos reencontramos Y fue loco Yo creo que estamos Hechos el uno Para el otro Ok La otra pregunta es Si van a hacer Un single Just if you put Neyser Sí Yo te voy a decir algo ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo hice dos canciones Y por diversión Podemos hacer un video Como el del pollo frito Así que sea icónico Total Y yo tenía pensado Sacar una canción Con Neyser Antes de vernos Antes de moverme para acá Y eso sigue en pie Pero hay que acomodarla Bueno Vamos a hacer ese single Así que próximamente Cositas Sí Tiene cosita ¿Cuánto mide? Yo mido 1.79 Y yo 1.70 Ok ¿Cómo conocieron la producción? Bueno Yo la conocí por ti Y yo la conocí Por ahí de la vida Bueno Encarnada No para de baño Luis A la gente Pregunta ¿Ustedes son un podcast? Sí Somos un podcast O bueno Somos una entidad Entidad Somos un ente Marico Qué risa estos días No pero sí Porque Aunque tú antes decías Sí, sí, sí ¿Te acuerdas? Que en estos días Yo Ya aunque me picó Ah, ya me acordé En estos días Estábamos enviando el show De Rolando En Bisba En unipersonal Y yo estaba alterada Porque no nos venía A buscar El fucking App de taxi No nos llegaba a buscar Entonces Qué rico Qué rico Qué rico Qué divino Cómo ser aquí De rechupete Este No llegaba a buscar No llegaba a buscar Y vengo yo Y le digo a A Yasi Ya nos llegó a buscar Pero llegó una camioneta Que no estaba ahí Y no nos montamos Para no terminar muertas Ahí por ahí En una cubeta En el guaire No sé En el guaire muerta Tírame algo Que valga la pena Qué pasa Llegó una camioneta Que no era la placa No era la camioneta Y le dije Señor Yo no me puedo montar Bueno dale pues Y se puede rechipete Si es lo primero que dice Es que no me monte El número En gente sin placa De repente Yasi yo me voy Afuera Y yo no sé Por qué Yasi me ha seguido Claro Como Luna Como perra Me sigue Porque es mi perra Llego para afuera Estamos afuera Y yo veo un grupo De gente Llega caminando Hacianos Pero un grupo Pero lejos Cruzando la calle Y yo digo Eso que vienen ahí Esos son maricos Ahí vienen unos maricos Ahí vienen unos maricos Yasi lo ve Yasi tienen pinta ¿Verdad? Y de repente Nada Estábamos en nuestra mariquera En nuestro teléfono Como con cara de culo Porque no había llegado A la persona esta A buscar Y de repente Se acerca Y me dicen a mí Y ven a Yasi A Yasi solo Tú eres Yasi Neiser Pero si tú eres Yasi Neiser Y Neiser Y nos pidieron fotos Y fue lindo Y nos preguntaron ¿Quién pago el YubiRights De noche? Eso era Saludos madre ¿Quién nos pago? Este Tú Yo Fui yo Ajá ¿Quién es el activo? Neiser ¿En serio le has visto El Ano a Yasi? Sí Múltiples veces Ustedes creen que es mentira Pero Jenny Y que Jenny ¿Y qué Jenny? Yo le muestro el Ano a Yaser Ya sé de verdad Y se lo he metido A mi mano Esto he palpado Y aquí te has metido A veces estamos normales Y yo me bajo el pantalón Y le pego el Ano a la cara O sea La Ano a las nalgas Y yo Mi tía todas las veces Dice En la nalguita Y tú dices Ay que rico Me dijiste Yo no le he visto A la Totona Pero Me gusta el Pipi Pero me tocó una bola El escroto Porque yo no sabía Cómo era esa piel La pregunta de que Si se han metido Manos de pojo Sí Claro Joda Él siempre me toca las tetas Siempre Porque son buenas ¿A qué le vuelan los peos Van a decir A mierda ¿A qué le va a oler? Vale Nunca te he leído un peo Viste He leído cuando cagas Pero que He leído cuando cagas Pero Coño Que vale un peo Marico A peo A mierda Que vale un peo Ok Ya Ahora hay que saludar A los tutores No había más preguntas Siento que había muchas Es que todas Eran prácticamente repetidas Mira Tenemos una Verdad Que Por cierto Gracias Totona Por mandarnos las preguntas Vamos a estar haciendo Estas dinámicas Más frecuentemente Si les gustan Si tienen alguna pregunta Pueden dejarla en la cajita De comentarios De este episodio Y nosotros podemos Contestarla luego En otro episodio Queríamos decirles Que hay unas muchachas Que son muy fans de nosotros Que están en Estados Unidos Y que conocen un amigo Y un amigo me dijo Me escribió Un amigo que tenía Que estudió conmigo En el colegio Y me dijo Mira y tal Estoy orgulloso de ti Yo ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tenía rato sin hablarme Con el Coño Y que hay unas amigas Que ven tu podcast Y los quieren mucho A los dos Y de verdad Estoy orgullosa de usted Estoy orgullosa de usted Y lo que han logrado Y tal Y las muchachas Se llaman Rebeca y Dayana Rebeca y Dayana Rebeca, Mar Y Dayana, TKM Y queremos mucho a las dos Y a Vanessa Borjas ¿Cuál es la historia Con Vanessa Borjas? Producción Es la novia de una pana ¿A la novia de una amiga? Sí Gracias por ver este episodio De verdad Los queremos mucho Sí, muchas gracias Manos por acompañarnos Otro jueves Ah, recuerden que bueno Estamos todos los jueves A las 7 y media de la noche Pero como a las 7 y 20 Ya entramos en el chat Que está aquí mismo Por aquí Por un lado de la pantalla Para hablar con ustedes Así que si quieren hablar con nosotros En vivo y directo Métanse por acá Y bueno Nos vamos a activar con los live Y los ¿Cómo se llama? Los spaces en Twitter En Twitter Que ahora vamos a tener más tiempo Porque vamos a tener una persona Que nos va a hacer El community en Instagram Y en Twitter Entonces como que vamos a tener más tiempo Para hablar más con ustedes Porque de verdad Estamos dedicando más tiempo A este proyecto Que ya O sea, es nuestro trabajo Entonces para que vean Que estamos ahí con ustedes Así que estén pendientes Síganos en nuestras redes sociales Recuerden que estamos en Anchor Para que nos escuchen En Spotify En Google Podcast Y todas esas cositas De ver cosas Recuerden también Darle like Comentar Por favor Y compartirlo Con sus amigos Con sus familiares Con cualquier persona Que ustedes sientan Que necesiten ver este video Sobre todo por la parte Por la primera parte Un amigo Que ustedes digan Que está pasando por un mal momento Porque salió del closet O porque piensa hacerlo Y no tiene aliados Bueno, este video Es para esa persona Para que no se sienta sola Y bueno, nada Un beso Yo iba a decirle Los likes Que sé que normalmente O sea, uno no da like Cuando un video así le guste Pero los likes de verdad Nos ayudan mucho más Nos ayudan con algoritmo Y comentar esas cositas Así que muchas gracias TKM Chao Nos vemos Chao madre Nos amamos No, 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 no Gracias.